¡Hey! ¡Qué trance! ¡Qué pasó, banda! ¡Qué pasó, banda! Aquí Miguel Nam, trayéndoles lo que sale el viernes, evento nuevo de FIFA. Ya sabemos que regresamos con los videos diarios. Y aquí tenemos algo bonito. Tenemos que Messi, De Bruyne, Bruno Fernández, Kimmich, Sterling, Haaland, el Papu Gómez, Arnold, Navas, Rashford, RCB, Diego, Carlos, Hernández, Morata, Pepe, Sille, Diego, Jota y Elby Elbedi. Salieron en los equipos de la semana. Vamos a ver si en los objetivos metieron algo o no rápido. Tengo aquí cosas que hacer. Aquí, medias, aquí todavía sigue esta cosa. No ha avanzado mucho. Ah, mira, sacaron a este Coman, eh. ¡Uf! ¡Uf! ¡Muy bueno, eh! Pude en vivo, pude en vivo, pude en vivo, pude en vivo. Muy fácil es de sacar, no tengo que jugar Ray, va a ser lo bueno. Y nada más, ¿no? Y nada más. Vamos a completar esta cosa, vean. Vean que estamos aquí. Vamos a hitos, a ver si sacaron algo. Vamos a ver si sacaron algo bonitos, pero no creo. Eh, no, 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 este ya lo habíamos visto ayer. No lo traía yo, pero ya lo habíamos visto yo. Bueno. Vamos a creación de plantillas, a ver si está algo bueno. Hernández, ya lo traíamos ayer. Diego, Lucas, Moura. ¡Fuah! Y salió Joe Félix. Es muy bueno, a ver Joe Félix, por lo que vale. Es muy bueno. Este vamos a ver qué piden por Diego y yo. Digo, por Moura. Ya lo empecé a hacer, más que nada. No, no, está muy caro. No. No, está muy caro. Si fuera de esos que evolucionan, tal vez sí. Pero no, está muy caro. Yo diría que vamos directamente a los sobres, gente. A ver nuestros sobres. Son 20 sobres. No son los mejores sobres, pero son 20 sobres. A ver qué tal sale, ¿no? A ver si nos puede salir o no por ahí. Pack de oro jumbo. Pack de oro jumbo son... Cosas jumbo. Brilla, no camina, no es panel. ¡Mina, mino! ¡Mina, mina, mino! ¡Mina, mina, mino! Vale. Cosas buenas. Ya me estaba quedando sin jugadores, ¿eh? Ya me estaba quedando sin jugadores. El pack de oro jumbo también. O sea, le vamos a dar puros packs y después abrimos los de pack de jugadores. Brilla, por lo menos. No panelea tampoco. Mira, nos vienen bien todos los jugadores, más que nada. Porque tal vez llegan a salir los alco en suave. A lo mejor salen en la tarde. Como siempre salen en la tarde. O a la próxima semana. O quién sabe. Ya veremos. Ya veremos cuándo salen. Pack de jugadores. Pequeño. Pack de jugadores. Mega pack, mega pack, mega pack. Mega pack. Una de las fichas de FIG Draft. Pack de premio. Pack de jugadores. Pack de jugadores. 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 Más de 81. Tenemos de la Premier. Nos puede salir. Pack de primera línea de terreno. Eso los tenemos que abrir. Vamos a abrir uno de la Premier. Más 81. Pueden salir aquí algo bueno, ¿eh? Puede salir algo aquí bueno. Brilla. No camina. Pero panelea. Pero panelea. Eso me gusta. Ah, mira. No lo tengo. Bastante bien. Yo a un mutiño. Creo que nada más son dos de más 81. Mira, los dos de los Wolf. Vamos a abrir ahora un mega pack. Un mega pack. Siempre los mega packs me atraen. Me llaman la atención demasiado. Brilla. No camina. Tampoco panelea. Pero todos los jugadores son buenos. Todos los jugadores son buenos. Todos los jugadores que vengan son buenos. Porque ya me está quedando sin jugador. Luego se ve que yo no tengo ningún irrepetible casi. Pac de jugadores premium oro pequeño. Es uno de 45 creo que pequeño. Si no mal me equivoco. Dios, estos de los packs no les sé. No camina. Pero panelea. Otra vez no me digas eso. Uf. Bueno. El de los Wolf, ¿no? Ah. Pensé que era el de los Wolf. El de los Wolf. Era transferible, pero. Pero bueno. Hasta ahorita va bien. Fecha de Fuckdraft. Vamos a quitarnos las de encima. Mira. Ni guerrera. Aquí la ponemos. Y este lo pasamos acá abajo. Vamos a también librarnos del otro. Que es el de acá. Rápido. Pack de estas madres de terreno. Esas líneas no me gustan a mí. Bacala. Pack de jugadores. Voy a ir a lecto. A ver. Brilla. No camina. No panelea. Vamos a pasarlo. Tenemos muchos sobres. Tenemos como 20. Todavía como 15 sobres. Entonces. Para ahí puede tocar algo bueno. Todo se vende. Todo para mí se vende. Todo para mí se vende. La mayoría son packs de. Este es bueno. Este es muy bueno. Este es muy buen sobre. Son transferibles. Porque son de puros CBCs. No camina. No panelea. Tiene que caminar por lo menos uno. Camíname por lo menos uno. Uno quiero caminar. Por favor. Les digo que. Luego luego se ve cuando. Cuando este. No tengo jugadores. Porque todo me está saliendo. No voy a repetir. Ya. Pack de jugadores variados. Sale uno especial nada más. No brilla. No brilla. Creo que era el de la Champions. Digo el de la. ¿Cómo se llama? Libertadores. Aquí brillaba. Pack de jugadores pequeños. Premium. Estamos variando de aquí de packs. Estamos variando de aquí de packs. Eh. Brilla. No camina. Lamentablemente. No ni es panel. Vamos a saltarlo. Vamos a saltarlo. Vamos a saltarlo. Vamos a otro Mega Pack. Me gustaría otro Mega Pack. Este. Vamos a echarle la buena suerte. Vamos a echarle la buena suerte. No quiero ni madres. No quiero ni madres. Bueno. Panelea. Ah. Piedamante Calcho. Bueno. Bonuchio. Medio 85. Cerca del caminante. Esto está bien. Para las medias que me están tocando está bien. Digo que muchos jugadores. No tenía jugadores ya. No los utilicé para atrás. Vamos a abrir otro de 81. Aquí nos tienen que salir bonitas cosas. Camina por favor. No camina. Pero panelea. Holandés. Digo holandés. Ah. Me quitarían. Ah. Me quitarían. Me confundiendo a todos los países. Todos los. No hombre. Lo bueno es que son este. Jugadores que no tengo. Ese sí lo tengo. Y lo tengo transferible creo. Ah. Ah. James sí lo tengo. Vale. Packs de jugadores pequeños. A ver qué tal. Tiene que salir. Son. Son packs muy pequeños. Y esos fibros. Pero son buenos. Pueden salir algo. Mira por ejemplo este. Uf. Panela. Holandés. Digo holandés. Sigo con el bicho holandés. Cuando tengo que decir. Ja 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 ja. Cuando tengo que decir. Este alemán. No hombre. Mis holandeses. Mis alemanes. Que onda eh. Que onda conmigo. Día transferible. Vale a ver. Ya con el pegapack directo. Aquí me salió un icono. Hace dos años. Por eso le tengo mucha fe a los megapacks. Pero. Esta vez. Me están traicionando demasiado a los megapacks eh. Ah mira. Hernández es muy bueno. Hernández es muy bueno. Yo creo que ya no vale lo mismo ¿no? Pero es muy bueno. O sea para la Bundesliga. Que si nos pidan jugadores de. De primera adquisición. Para los icon swap. Perfecto. Me viene perfecto Hernández. Pack de jugadores variados. Este es bueno. Como unos 50 pero pequeño. No camina. No panelea. Vamos a pasarlo. Creo que nos quedan como 5 ya ¿no? 5 packs. Y no ha salido ni un caminante. 4. 4. 4. Este. Ahora este. No camina. No panelea. Pero es azulito. Es azulito. Eran dos de las champions. Pero estos acá. Eh si échamelo. Porque él puede venir. Fuf. Fuf, fuf, fuf. Pack de jugadores variados especiales. Este primero. Panelea. Bastante bien. Bien. También que digamos. Pero eso es panel. Visca. Visca Barça. A ver si ya. Visca. Ya me dijo. Visca. Ahora me tienen que tocar Messi del Barça. Porque. Visca Barça. Ja, ja, ja. Ah. Lo estamos anunciando. Lo estamos anunciando. Dime que lo estamos anunciando a Messi. No lo anunciamos. Pero panelea. Algo puede venir. Uno del Barça. Bueno. Muy bueno. Ese es muy bueno. Me queda falta un extremo izquierdo. Me hubiera gustado que. Haya sido algo mejor. Alex Tellez. Ese es bastante bueno. Mi equipo. Tengo arreglado todavía. Bastante bueno. Y es transferible. Vámonos con el último de 81. Puede caminar. Dime que camina. Por favor. Si no. No traemos ningún caminante. No. Y este ni panelea. No puede ser. Dios mío. No nos tocó nada bueno gente. En este FIFA. No traemos nada de suerte. No nos ha tocado nada bueno. En este FIFA. Nada. Nada más. Guamellán. Mira. Es lo único que nos ha tocado. Guamellán. A Guamellán. Es lo único que nos ha tocado. En todo el FIFA. En todo el FIFA. Lo único que nos ha tocado. A Guamellán. Pero bueno gente. Aquí nos despedimos el episodio de hoy. Bueno el episodio de hoy. Vamos a despedir. La historia de hoy. El video de hoy. Más que nada. Fue un evento. Que no nos benefició. Llevamos 5 eventos. Que no nos sale. Ninguna carta de evento. Ninguna carta de evento. Pero muchísimas gracias por ver. Yo soy Mielna. Me despido aquí. Hasta siempre. Nos vemos. Bye. Bye.